17, 17, vota, vota, vota por él, 17, aquí llegó el baile 17, para que la cosa aquí lo cante varias veces, es el número de mi senador, centro democrático, 17, la cariomanía ya empezó, y en Colombia se metió, Vicente Carreño, senador, la baila usted, la canto yo, la familia baila el 17, los jóvenes bailan el 17, las solteras y solteros bailan el 17, y al senado vota el 17, ¿Dónde va Vicente? Al senado, Carreño tiene gente, ganaremos, ¿Dónde va Vicente? Al senado, Carreño tiene gente, ganaremos, Jesse, Jesse, 7, Jesse, Jesse, 7, Jesse, 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 Jesse El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca y del Centro Democrático, José Vicente Carreño, rechazó el secuestro de la señora Narda Cisneros. De inmediato se comunicó con el ministro de la Defensa y le dio a conocer la situación que se había presentado en el día de hoy. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, rechazó el secuestro de la comerciante araucana Narda Cisneros en las horas de la mañana en el municipio de Arauca. Se tiene que incrementar más la seguridad en la ciudad. Indignación total por los hechos que acaban de acontecer en el Departamento de Arauca, en el municipio. El secuestro de doña Narda Cisneros a todos nos tiene que indignar y lo rechazamos contundentemente. Una señora trabajadora, una señora que lo que ha hecho es servirle a Arauca. No es justo que hoy esté pasando por esta situación ni ella ni su familia. Le exigimos al grupo al margen de la ley o a las personas que la tengan que la devuelva sana y salva como se la llevaron. Que le respeten la vida, la dignidad como persona y como mujer. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, le hizo un llamado a toda la sociedad araucana para unirse y exigir la liberación de Narda Cisneros, comerciante secuestrada. Hoy toda la sociedad civil de Arauca debemos unirnos para rechazar estos hechos, condenar estos hechos. Y le exigimos también a las autoridades competentes para que se investigue, para que se dé con el paradero de estos sinvergüenzas y podamos traer al seno de su hogar a doña Narda Cisneros. El congresista araucano, al conocer el secuestro de Narda Cisneros, de inmediato se comunicó con el ministro de la Defensa para darle a conocer de primera mano. Le he llamado ya al ministro de Defensa, le he llamado ya al señor director de la policía, el director del GAULA, para que nos den unos resultados inmediatos. Y exigimos también que se blinde más el municipio y el departamento de Arauca. No es justo que esto no esté pasando a los habitantes del departamento. Toda nuestra solidaridad para su familia y todo el recaso contundente que esto debe de demandar por parte de la sociedad civil contra estos grupos generadores de violencia o contra estos sinvergüenzas que hoy ponen en vilo y ponen a sufrir y a llorar a una familia como la familia de la señora Narda. Que Dios nos bendiga a todos y oremos también para que estos sinvergüenzas devuelvan a doña Narda al seno de su hogar sana y salva y con la dignidad que ella se merece como persona y mujer. Las autoridades del departamento de Arauca tienen que dar resultados traer nuevamente al seno de su hogar a doña Narda Cisneros.